Buenas, soy Ángel Calbulloa, soy el comisario de esta tercera edición de Los Artistas y su Palabra, que tendrá lugar entre enero y mayo aquí en Conde Duque, en colaboración con Arte Madrid. En otro tiempo, en otro lugar, es el subtítulo que lleva esta tercera edición y que responde un poco a una serie de encuentros que ya han tenido lugar en estudios de artistas, en otras situaciones, conversaciones entre ellos y conmigo. Y la idea es tenerlos al momento actual, abrirlos al público, sin que pierdan un poco esa magia de los encuentros privados. Y al mismo tiempo, asumo también que existen una serie de deseos de artistas con los que quizás esa relación no se ha dado tanto, pero que me interesa mucho que eso ocurra y que todas podamos verlo.